Amigos, en este video la marmota espacial y yo jugamos el torneo de Gamora y no es broma, es el torneo en el que más he aprendido ya sean tácticas, estrategias, errores o cosas que hicimos bien como un dúo y así es, tuvimos una victoria y muy buenos juegos conseguiremos la skin de Gamora, estamos a punto de averiguarlo también te recuerdo que te suscribas y le des like al video es gratis y siempre puedes cambiar de opinión, disfruta el video Amigos, en la primera partida aprendimos que en este tipo de torneos tienes que aprovechar ser un poco más agresivo de lo normal por lo que apenas caímos en nuestro lugar de aterrizaje que es Muelles Mugrientos y comenzamos a pelear sobre todo para poder tener ventaja del poco tiempo que tienen tus oponentes para lootear escudos, armas y materiales de hecho las primeras dos peleas las ganamos porque looteamos mucho más rápido que nuestros oponentes y ellos ya no tenían materiales ya después de esto fuimos al cofre mítico el cual es buenísimo para llenarte de escudos en caso de que te hagan falta y seguimos pusheando les recomiendo pushear a los que ya estén boxeados sobre todo al principio de las partidas en donde no es nada necesario boxearte les aseguro que estos cuates son los que tienen más miedo y también son los más malos por ejemplo, aquí Alain se sacó una kill muy fácil y el otro se pudo escapar pero vimos que un equipo nos estaba disparando de lejos haciéndonos como una third party y fue aquí cuando firmaron su sentencia de muerte porque los fuimos a pushear y los eliminamos seguíamos tan confiados que le llegamos a un equipo por detrás y tan solo spameando por lados distintos y peleando juntos es todo lo que se necesitó para sacarnos también esas kills como puntos extras ya después nos calmamos un poco para posicionarnos bien en el círculo arriba de la aguja algo que nos sirvió muchísimo para deletear a todos alrededor la verdad es que muelles mugrientos es un muy buen lugar para sacar muchas balas y bueno, ya después solo faltaban 12 personas iba a ser una victoria muy sencilla pero teníamos tanta hambre de kills seguíamos teniendo tanta hambre que fuimos a pushear a una pelea que la verdad es que no necesitábamos y lograron eliminar a la marmota así que me quedé yo solito intenté sobrevivir lo más que pude jugando bastante pasivo me metí a un maizal por ahí pero bueno, me encontraron y la verdad es que no pude hacer nada más de todos modos un top 5 con 9 eliminaciones nos dio bastantes buenos puntos en la segunda partida caímos igual en muelles yo caí un poco más separado y solo encontré un rifle logré bajar a uno del otro dúo pero el otro teniendo escopeta me logró matar aunque Alain llegó del salvador y lo eliminó y me revivió estábamos como sin nada seguíamos siendo agresivos y después de abrir una pelea con 200 de sniper de parte de Alain logramos matar a otro dúo muy sencillo la verdad después chileamos por un rato hasta conseguir un poco de más puntos de posicionamiento pero a mitad de partida nos encontramos la verdad es que a un dúo que era bastante bueno estaba haciendo lo mismo que nosotros pusheando a todos y nos agarró separados me hicieron 2 contra 1 arriba de la estructura y después persiguieron a la marmota para acabar con nuestra segunda partida los ánimos seguían altos pero teníamos algo claro la siguiente partida la teníamos que ganar en esta partida nos encontramos a un dúo bastante bueno que nos hizo pelear al principio y nos tardamos bastante acabando la pelea duró como 5 minutos más o menos pero bueno gracias a que somos unos chingones ganamos la pelea el truco de esa pelea fue ir sacando daño por las ventanas poco a poco ya después decidimos jugarla más inteligente para llegar a las últimas zonas ya que este torneo te da muchísimos puntos de posicionamiento y obviamente en el proceso siempre debilitando a los jugadores que fueran rotando alrededor de nuestras cajas y como les dije en medias mugrientos sales con muchas balas entonces te puedes permitir spamear un poco ya después me di cuenta que en las últimas rotaciones podíamos tomar la altura y lo hicimos algo que tienes que tener en cuenta cuando te decidas a tomar la altura es ponerle presión a los otros a los que se le estás robando con que le rompan la estructura o le hagas daño va a ser suficiente y ya con altura la vida es más sencilla la verdad yo que soy el IGL en este dúo voy abriendo paso y conectando hacia el siguiente círculo para que no nos puedan tirar y atrás la marmota iba deleteando a todos entonces seguimos con altura consiguiendo la mayor cantidad de kills posibles y si por fin pudimos conseguir la victoria que tanto necesitábamos para llegar a lo alto de la tabla 113 puntos en 3 partidas nada mal en la cuarta partida como les dije aprendimos que en los torneos es muy importante ir por el cofre mítico porque te puede dar este tipo de armas para matar a cualquier dúo que te pushe en zona por ejemplo estos tipos que la verdad es que no se en que estaban pensando también aprendimos que tenemos que aprovechar a la gente que rota temprano en lanzadera ya que son muy fáciles de deletear sobre todo cuando tienes un buen rifle y aquí pues me pude sacar una kill pero también aprendimos que no es bueno tener peleas en últimas zonas es mucho mejor tener la prioridad de rotar antes de pelear ya que te pones en riesgo de tener peleas muy incómodas y dejar solo a tu dúo como en este caso que a mi me lograron matar pero bueno en caso de que estés en esta posición tener una vaca es importantísimo porque como solo en un modo de dúos rotar fácil la zona es muy importante y esto es lo que la vaca te permite ya apenas llegues a la zona te recomiendo boxearte en metal y disparar a los que apenas van a llegar es lo que hizo Alain y lo hizo bastante bien después la verdad es que aquí la marmota se sacó la polla matando a varios duditos para llegar a conseguir un muy buen top 2 que también nos daba muchísimos puntos íbamos súper bien en el torneo en la partida 5 cometimos un grave error al caer en nuestro lugar de siempre muelles nos dimos cuenta que estaba cayendo muchísima gente por lo que nos dio miedo y buscamos de emergencia un último lugar para caer pero pues no encontramos muchas armas ya que caímos más tarde que el oponente y nos eliminaron nunca hagan esto confíen en ustedes y confíen también en toda la práctica que le metieron ahí al caer muchas veces ya pasando a la partida 6 íbamos muy bien y decidimos jugarla pasiva no peleamos en toda la partida pero yo aquí la verdad es que cometí un error como IGL en donde quise rotar ante esa zona ya que estaba bien lejos la verdad y no teníamos lanzadera no teníamos forma de rotación lo cual rotando antes hizo que me focusearan los de high ground y como aparte también estaba rotando con madera un dúo que estaba al lado de mí y no logré ver aprovecharon para spamearme y como pues ya saben que estaba construyendo madera me lograron conectar muchas balas romper la pared muy rápido y me mataron pero bueno de los errores se aprende ya después la marmota intentó rotar solo pero la neta estas partidas ya estaban bien perras y la verdad es que nosotros siendo creadores de contenido pues la verdad es que no estamos acostumbrados a zonas tan llenas por lo que pues se murió bastante temprano y así acabó nuestra partida número 6 en la partida 7 también no nos encontramos a nadie para pelear al principio de la partida y seguíamos el mismo plan conseguir muchas balas para grifear a los que vayan rotando utilizamos una lanzadera para rotar aprendimos que son necesarias para sobrevivir sobre todo en partidas tan llenas y ya después en la partida apliqué la rotación del triángulo y estábamos rotando muy bien por cierto ya en esta partida teníamos 203 puntos lo que nos daba muchas posibilidades de ganarle skin pero al intentar yo buscar una kill que me lo deleteé completo me quitaron mucha vida y como la zona ya estaba atrás de nosotros no me dio tiempo de curarme al full e intentando poner otra lanzadera porque la zona también estaba bien lejos me mezclé con otro equipo y nos morimos Alain y yo en la partida número 8 fue muy rápida en esta partida no teníamos tiempo porque empezamos media hora tarde del torneo y con 3 partidas por jugar en 10 minutos decidimos tirar una para sacar algunas kills y sumar algunos puntos y ya en la partida 9 que fue nuestra última no nos quedaba tiempo y la decidimos jugar completa teníamos que hacer una buena partida y empezamos bastante bien matamos un dúo al caer y si se dieron cuenta en el video nunca perdimos una pelea en muelles gracias a la planeación y la estrategia que ya platicamos antes del torneo y con mucha práctica cayendo ahí todos los días les recomiendo hacer una estrategia igual para donde sea que caigan ustedes también entonces abrimos el cofre mítico rotamos por dead side y nos encontramos unos vatos que estaban re agresivos si te encuentras alguien así disparales de regreso porque si no no van a parar de pushear decidimos guardar la lanzadera para las últimas zonas y rotamos caminando me robó una kill en el proceso y justo cuando estábamos super chilling ya en el círculo y con full vida y full materiales las partidas están tan laggeadas que el sonido falla mucho y pues la verdad es que no me di cuenta que me estaban spameando por atrás y me mataron dejé solo otra vez a la marmota lo pushearon y la esperanza terminó lamentablemente nos quedamos cortos a conseguir la skin pero como les dije aprendimos muchísimo para nuestros siguientes torneos F pero bueno al mismo tiempo un aprendizaje que nos quedamos en la página para nuestros !. que...